Miren ese jeep que viene aquí atrás, es evidente que nos viene siguiendo, nos cambiamos de carril, se cambia de carril con nosotros, y en cuanto nos detuvimos en la gasolinera, también se detuvo justo en la entrada de la gasolinera, está escondido atrás del trailer que está ahí atrás. Miren, ahí está el jeep parado, nos vamos a acercar a ver qué se le ofrece, páratele de frente, que no pueda subirse, páratele de frente, miren aquí está, es este joven, vamos a ver qué es lo que se le ofrece, por qué no se está siguiendo. ¿Le puedo servir en algo? ¿Por qué me viene siguiendo? Soy del Cicén, ando comisionado en este. ¿Y qué en el Cicén les encargan, que me siga? No, de hecho, para que no pase ningún problema de carril. ¿Usted me puede dar su nombre? José Juan Gaeta. ¿Y usted es agente del Cicén? Sí, sí, yo soy. ¿Me pita su nombre? José Juan Gaeta. ¿Perdón? José Juan Gaeta. ¿Por qué me pita su nombre?